Su pregunta tiene la palabra la señora Negrete Santamaría. Silencio. Muchas gracias. Señor vicepresidente, todos sabemos que el envejecimiento, la baja natalidad y la migración de los jóvenes constituyen la triada de factores que alimentan el drama de la despoblación. Un desafío transversal que no solo afecta por desgracia a nuestra comunidad. Territorios como Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura ven como estas dinámicas también afectan a su futuro. Y en el contexto europeo, países como Polonia, Escocia o Finlandia también dedican esfuerzos a luchar contra ella. En definitiva, hablamos de un problema que es global y de un problema que es transversal. No obstante, sabemos que hay margen para la esperanza. Existen casos de éxito que demuestran que la pérdida de la despoblación es revertible. Y, sobre todo, que deben de servir de referencia para trazar soluciones eficaces que puedan extrapolarse a cada territorio. Casos como el de la ciudad de Ulú certifican esta afirmación. Porque, mire, señor vicepresidente, estamos convencidos de que las políticas innovadoras y la prestación de servicios públicos esenciales tienen un gran peso en la lucha contra la despoblación. No obstante, desde Ciudadanos creemos que existe un elemento común y vertebrador del éxito en estas políticas. Apostar por el consenso y por la moderación como pilar central de la lucha contra la despoblación. Y es que Finlandia es ejemplo de cómo la colaboración institucional se ha convertido en la causa necesaria para la mejora de las políticas públicas. Una visión a largo plazo que deje de lado los intereses políticos y partidistas y se centre en lo único que se tiene que centrar, que es en mejorar los problemas de los ciudadanos. Esta ha sido una receta de éxito en materia de políticas sociales como la educación mundialmente reconocida por su calidad y también por su equidad. Algo que también debe de extenderse al reto demográfico. Señor Igea, resulta muy difícil comprender que en esta comunidad y que en estas Cortes la ordenación del territorio siga durmiendo en el sueño de los justos. No podemos aceptar que tras más de 30 años de bloqueo en esta Cámara, esta reforma siga aún sin completarse. El bloqueo político debe acabar a través de la futura reforma de la Losergo, lo que permita a nuestros vecinos del medio rural contar con una ordenación de servicios garantizada y de calidad. Pero también, señor Igea, este compromiso en este Parlamento debe ser tan intenso y estrecho como el del Gobierno de España demuestre frente a este problema. Y mire, señor vicepresidente, viendo la actitud que tienen el señor Sánchez y la ministra Rivera, aquello de mucho ruido y pocas nueces, se queda corto al lado de la falta de absoluta iniciativa que ha demostrado el Gobierno de España. Aún así, existen honrosas excepciones como la del señor González Barba, el secretario de Estado de la Unión Europea, que es quien ha banderado este viaje por parte de la Administración central. Este es y debe ser el único camino a seguir, señor Igea. Por todo ello, entienda la pregunta posformulada. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación y Territorio de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Pues muchísimas gracias, señora Negrete, por la pregunta que nos permite explicar aquí, donde se deben explicar las cosas, en la sesión de Contra al Gobierno, en qué ha consistido este viaje que se podía aprender y qué es lo que hemos hecho allí. Yo entiendo que siendo este uno de los principales problemas, si no el más importante de los problemas de la comunidad, que es la despoblación, concite el interés, como siempre, de la bancada de la oposición. Luego tendríamos que explicarles que un paseo por el pasillo de 30 segundos no es una cumbre internacional. Pero he de reconocer y he de agradecer al Partido Socialista, a los representantes de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón y al Secretario de Estado la iniciativa, que partió del Secretario de Estado, de hacer este viaje para conocer un modelo de éxito, un modelo en el cual, con muchas similitudes y muchas diferencias también, una comunidad con una población muy baja, muy dispersa y en la periferia de Europa, había conseguido tener un incremento poblacional en los últimos años y bajar la edad media de su población hasta los 39 años. Es un éxito en el cual tenemos muchas similitudes y muchas diferencias. ¿Para qué sirven estos viajes? Pues para aprender, para estudiar, para llegar a acuerdos, para tener también enlaces con el Comité de las Regiones, al que también tengo el honor de representar esta comunidad. Para todo eso hicimos este viaje, nos reunimos con el Ayuntamiento, con el gerente, con la Universidad, visitamos su Museo de Cultura. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido unas cuantas cosas. Mira, hay una cosa muy importante, una cosa muy importante que es la apuesta de ULU por la transferencia tecnológica, por poner todos los fondos FEDER en la región más desfavorecidas y favorecer la colaboración, Universidad de Empresa y la innovación. Esa es la apuesta fundamental. También la apuesta, y en eso tenemos muchas similitudes, con aprovechar su medioambiente. Son uno de los mayores exportadores de madera del mundo y de madera de manera sostenible. También con su forma de organizarse, con lo cual nosotros no tenemos nada que ver. La gobernanza política de Finlandia, he de decirles que es, y esto igual es una opinión personal bastante mejor. Los representantes de los municipios, solo hay 200 municipios donde aquí hay 3.000, son elegidos directamente, son elegidos en listas abiertas y se cuidan muy mucho de tener buenos resultados para su comunidad, porque ellos son elegidos en listas abiertas y directas. Es un modelo de gobernanza que genera mejores resultados. De hecho, la ministra de Exteriores que estuvo con nosotros era de ULU y toda su carrera empezó en ULU. Se ha ocupado muy mucho de que su territorio tenga buenos resultados, porque los resultados no dependen solo de las medidas, sino también de los sistemas de gobernanza. Yo creo que esto es una lección importante sobre la gobernanza que deberemos de emplear. Pero también su apuesta por la cultura y por el turismo, por el turismo cultural. Visitamos su museo de arte moderno, vimos su aeropuerto, un aeropuerto con un millón de pasajeros, un millón de viajeros en una comunidad de 400.000 habitantes. Eso tiene mucho que ver también con el éxito de sus políticas. Todas esas cosas es la que hemos intentado aprender y vamos a intentar también traer a nuestra comunidad como una política de integración de los migrantes que es líder en Europa. Finlandia es uno de los países líderes en integración de migrantes, más del 7%. Esas cosas que aquí algunos desprecian, esas cosas de las que aquí algunos se ríen. Es una pena porque no consigo explicárselo nunca. Ellos se limitan al chascarrillo en los pasillos o en las comisiones y cuando viene uno a explicárselo siempre los pillan del bar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo sigo intentándolo. Por tanto, nosotros creemos que ha sido un viaje útil desde el punto de vista nacional, internacional, local, también para tejer alianzas. Y esperamos poder aplicar muchas de esas enseñanzas en nuestra política más importante, en nuestro reto político más importante, que es el reto de la despoblación. Aunque a veces al ver la bancada socialista no lo parezca. Gracias.